ya es su problema o sea que eso es un abuso no tienen ningún tipo de derecho constitucional de que un dinero que se entregó en dólares aquí le pongan cuestionamiento cuando se lo van a entregar ahí si cabe que los grupos populares hagan su movilización pero los grupos populares están en otra vaina nada más falta que les regalen un par de pesos los dueños de financiera y se acabó ahí el proceso entonces esto es un abuso porque lo que pasa es que se ganan un paquete de cuartos porque si tú vas a buscar dólares a esa misma compañía la compañía no es verdad que te lo va a vender a como lo está pagando a 57 la compañía te lo va a colocar por encima de los 60 y si la cantidad de dólares es muy grande entonces la compañía te va a dar mucho más fuerte entonces que hay que hacer ahí una respuesta como la ley física que redoble la acción de lo que ellos están haciendo movilizaciones que manda de gober en la oficina ahí en el frente aunque nos lleve el diablo a todo pero eso es un abuso por ejemplo mi hermano Chano acostumbra a mandarme 20 dólares cada dos meses para yo pagar el servicio de NEP entonces se imagina cuando me toque los 20 dólares no que no los podemos entregar los 20 y que si yo le digo a ellos pues entonces véndame 20 dólares y que yo tenga que poner del dinero mío algo más no entonces realmente la situación no puede seguir haciendo ese tipo de estafa haciendo ese tipo de robo a esos niveles no, no eso no es posible o sea creo que hay que regularizar eso totalmente mire el presidente de la república Danilo Medina el que ha durado 8 años en el poder y ha hundido más este país eso no significa que los que vienen no lo van a hundir más los que vienen lo van a joder más porque ese es su proyecto político porque no tienen otra propuesta pero Danilo es el que le toca ahora y Danilo ha dejado de ser creíble y le ha pedido al congreso que le den 25 días más de emergencia yo creo que en esto debería intervenir una comisión científica y no dejar que los políticos le den una interpretación si es correcto o no que se le dé 10 días más o 15 días más decidir 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 si le dan 15 días más no debería ser una repuesta de los políticos debería haber un equipo científico profesional que basado en los números del problema de la salud sociólogo politólogo gente buena que hay de lo poco que quedan reunirlo y que sean ellos que den la sugerencia de que si es correcto aplicar 15 días más en este asunto de la emergencia porque en un país que los políticos en 100 más de 100 años no han aportado en educar a este pueblo ni crearle un respeto a las leyes del país los políticos han sido los rastreros los que han dañado el país porque ellos son los responsables así como el bombero tiene su función de pagar fuego el médico tiene su función de curar el maestro tiene su función aunque le haga poco pero su función de educar y el político su función es educar a las masas educar al pueblo como no lo han hecho esta vaina es un desastre yo vengo tengo tres días hablándolo con los amigos hasta con mi amigo el doctor Miguel Ángel Tavera que es además de cardiólogo también es un pensador y él me decía hoy hermano la situación todavía anda peligrosa entonces yo prefiero una comisión del colegio médico puede ser una comisión de gente que lo una la sinceridad profesional y científica y que sean los numeritos sociológicos que den la sugerencia si es correcto los 20 días los 10 días porque si se le dejan a los rastreros del congreso cada uno de ellos le da una interpretación política y usted no sabe realmente donde diablo está la verdad yo si creo que por lo que veo lo que vi hoy por televisión y en caso de que el canal tenga parte de esa imagen la gente anda tan apresurado porque ese vehículo lo lleve y los carros públicos tienen establecido la cantidad de pasajeros pero la gente tiene una prisa tanto de llegar al sitio que hoy vi algo penoso y es que un señor cuando se está montando que tiene un pie en el carro y otro pie en el suelo en la tierra en el asfalto el chofer con la prisa de salir rápido para que no se le siga montando y lo pare la policía me dio pena ver este señor que se salió se salió pedí una excusa para pasar entonces a publicidad le decía después de la publicidad que me dio pena ver este señor rodar rodar por el suelo entonces el ver la conducta de que tipo después lo tenemos fruto de la poca aportación que han hecho los políticos yo mismo no me atrevo realmente ahora mismo tener el criterio de que es lo correcto y me mortifica me siento un estúpido porque veo que este es un pueblo que si tu le das por ejemplo y le quita el horario de la 8 de la 8 de cerrar hasta las 8 me imagino que los centros de bebida y de cosas así en la calle sería una situación un desastre pero también digo que estos políticos han robado tanto que han dejado el país desfalcado sin recursos sin una economía de ahorro y que parece que la realidad tan grande la miseria tan grande que estamos viviendo que da la impresión algunas veces que tu tienes que vivir con el coronavirus y que se te permita aunque eso multiplique la desgracia tu te en la calle buscándotela o sea algunas veces tu dices que es lo que vamos a hacer que es que es lo mejor que cosa es lo más conveniente dejar que la gente se la busque la pandemia pueda producir una desgracia mucho mayor o aplicar la disciplina o sea que realmente con esta formación que yo me siento tener que no me siento ser un un carajo más de este público atrasado yo no me siento ahora mismo me faltarían datos científicos para determinar que es lo mejor que cosa es lo mejor que es lo más conveniente para este pueblo ahora los 15 días los 10 días los 20 días porque esto es un desastre no han destruido no han dejado un pueblo sin un mínimo de disciplina a la misma democracia porque esto esta democracia que nosotros tenemos ha sido el peor daño y la vaina que ha salido más cara porque los partidos políticos dicen que a ello el gobierno debe de pagarle a los partidos no importa el sentido de prostitución política que sean porque ellos son los defensores de que hoy aquí se viva esta democracia y la realidad política que nosotros vivimos con esta pandemia ha demostrado que esto no funciona que esto es un desastre que esto realmente casi vale la pena llamarle esto no sirve esto no sirve realmente con esta realidad que estamos viviendo como la gente se te agrupa como la gente se te olvida en la necesidad del espacio en el sitio que yo voy que estuve hoy en T y T ferretería que estuve hoy en la ferretería gama cada vez que yo me muevo un poquito a la distancia que dice el protocolo yo siento que el de adelante se molesta y hasta se siente que yo lo estoy acusando con mi actitud de asumir el espacio que debe ser yo siento que la mirada la actitud que él asume que se le olvida el problema de salud y se siente que yo lo estoy acusando como de tú tienes coronavirus porque yo me estoy echando para atrás ¡Gracias!